El Espíritu Santo nos dará también la capacidad de entendernos y comunicarnos con los hermanos que hablan la lengua de la tradición, por ejemplo. Son las personas que llamamos comúnmente tradicionales, a nivel religioso o político. Entender lo que dicen y al mismo tiempo, desde su misma lengua, saber expresarles que valoramos y queremos conservar lo mejor de la tradición, por supuesto, para que no se pierda y siga pasando de generación en generación. Pero también comunicarles en su misma lengua que hay cosas que renovar y que cambiar. El Espíritu de Pentecostés nos capacitará para comunicarnos con ellos y llegar a buenos acuerdos para el bien común. Pero también está la lengua de los de avanzada, la lengua de los modernistas, la lengua de los que quieren cambios sociales o religiosos, más rápidos y más radicales. Es el lenguaje de los que tiran del grupo hacia adelante, a veces con fuerza, a veces hasta con rebeldía. La primacía del Espíritu de Pentecostés en nosotros y en nuestras comunidades, nuestras iglesias, en nuestros grupos, nos capacitará también para entender y hablar también el lenguaje de los de avanzada, comprendiéndoles e integrando con discernimiento muchas de sus ideas y proyectos dentro del marco común para el bien de todos.